Y todos sabemos que las mascarillas o tapabocas se han convertido en una parte esencial de nuestra vida a causa de esta pandemia. Vamos a California con Pamela Vázquez que nos cuenta el giro que dio un negocio para ayudar a quienes más lo necesitan. Adelante Pamela, con tu reporte. La escasez de tapabocas incluso para el sector médico que está en primera línea de defensa en contra del coronavirus ha hecho que varias personas se unan para poner manos a la obra y ayudar a esta causa. Ella es Sandra Montoya, propietaria de Sanders Creation, negocio que tuvo que cerrar sus puertas por el coronavirus. Sin embargo, gracias a eso surgió la inspiración de crear mascarillas para ayudar a su comunidad. Nuestro negocio, Sanders Creation, pues hacemos manteles, hacemos todas nuestras telas que usamos para las decoraciones. Entonces empezamos a buscar y aparte estaban un poco caras y no encontrábamos también. Entonces, ¿saben qué? Hay que ponernos a hacer. Tenemos muchísimas telas, tenemos rollos de tela que siempre compramos extras. Entonces, de ahí empezó la idea y nosotros tenemos y empezamos a hacerlas. Tanto en tiendas como en línea, las mascarillas están agotadas y es necesario usarlas para tratar de frenar el virus. Como ustedes saben, ya es una ley que tenemos que usar todos. Entonces, por favor, lo más importante, no dejen de ponérsela para salir porque así evitamos enfermar a otra gente y evitamos enfermar a nosotros mismos. Así es que tenemos que usarla para salir. Su hija Jenny se unió a la causa y expandieron su misión de ayudar haciendo donaciones a hospitales en diferentes partes del país. Pues nosotros somos una familia que trabajamos todos juntos. It's a family business. So, empezamos con que no hallábamos mascarillas y dijimos, pues deberíamos de hacerlas. Y ya cuando empezamos a hacerlas, me empezaron a preguntar, oye, ¿tú haces y esto? Y empezamos a vender unas y también empezamos a donar a hospitales que no, pues obviamente nadie encuentra ahorita. Y donamos a un hospital de Texas, mandamos para Kansas y aquí en Los Ángeles, California también. El equipo de trabajo también es consciente de la importancia de seguir las instrucciones de las autoridades y mantenernos seguros y en casa. Es muy importante quedarse en casa de todos modos, aunque uno tenga mascarilla, es bien importante por la pandemia que estamos pasando ahorita. So, aunque tenga esta mascarilla, no quiere decir que ya uno puede ir hasta viendo a diferentes partes. Nomás siga las reglas de quédese en casa y siga todas las reglas que nos han podido del condado, de lavarse las manos, de dejar la ropa afuera y de irse a bañar. Sanders Decoration es una empresa que presta sus servicios para decoración de eventos, pero ante la emergencia de salud, no dudaron ni un instante para ayudar. Desde San Bernardino, California, soy Pamela Vázquez para Estrella TV. Muchísimas gracias Pamela por esa importante información y como ya lo decía la persona que estaba haciendo las mascarillas, tener una de estas de tela no significa que usted va a ir donde quiera, hay que prevenir. Y precisamente para elegir la mascarilla correcta y usarla como se debe, esto es lo que usted debe hacer. Uno, verificar que nos deje respirar correctamente. Dos, asegurarnos que nos cubra completamente la nariz y la boca. Tres, usarla siempre que salgamos de casa a realizar cualquier actividad que sea esencial. Y cuatro, si es hecha en casa, no olvide lavarla perfectamente con abundante agua y jabón después de cada uso. Así es Wendy, y es una gran ayuda porque como decíamos en el reportaje, no hay en las tiendas en línea, no hay en las tiendas. Y esto ayuda mucho a la economía ya que estemos tranquilos. Y ha llegado el momento de ir a una pausa, pero ustedes no se muevan porque seguimos en este especial coronavirus, la pandemia, obvio en Estrella TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!